Por ahí en el Facebook, también por ahí en las redes sociales Mis compadritos de acá de San Vicente, Tancoyalab Corazón Quierendón quieren, a ver, vamos a tocar Sale el corazón Quierendón, como haciendo los buenos colegas Síganme, señores, pásenle, con confianza Estamos arrancando con la primera presentación de la noche Selva Negra Y esta, para todos mis corazoncitos, en Tampico Y una y dos en Amor y más, como las que Hay tiempo que estengo diciendo, ay caramba, que tu beso Me tienen tan martirizado y tú no te condueles Porque ando tan desesperado y ni siquiera por eso Tienes lástima de mí que te entrego mis quereres Dimele a tu corazón, que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Dimele a tu corazón, que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Corazoncito mío, ¿cómo estás? Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Y cuando sientas amor y cariño, este soy yo el que te ama Y cuando sientas amor y cariño, este soy yo el que te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Hay tiempo que te ando diciendo Ay caramba que tú le sos Me tienes tan martirizado Y tú no te condeles Porque ando tan desesperado Y ni siquiera por eso Tienes lástima de mí Que te entrego mis quereres Y dile a tu corazón Que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión De mucha felicidad Y dile a tu corazón Que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión De mucha felicidad Que tengo un corazón Que le dono un corazón Que le dono un corazón Que te ama Yo tengo un corazón Que le dono un corazón Que le dono un corazón Que te ama Y cuando sientas amor y cariño Este soy yo el que te ama Y cuando sientas amor y cariño Este soy yo el que te ama Yo tengo un corazón Que le dono un corazón Que le dono un corazón Que te ama Yo tengo un corazón Que le dono un corazón Que le dono un corazón Que te ama ¡Buenelo, buenelo, buenelo! ¡Silva! ¡Nigra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí? Para el grupo Super Cumbión, para nuestros grandes colegas, ándele para el Super Cumbión por ahí, nos acompañan en esta noche. Vamos a dedicarles a esta melodía. ¿Le pusimos? ¿La bautizamos? Como a la zorra salvaje, ¡ahora sí! ¡Ya está! ¡El auto y banderquilerio, la fruta salvaje! Para Yadira, baila y que baila. ¡Ay mamá! ¡Sí hay! ¡Claro! ¡Uy! ¡Salvaje! ¡Farfea chica salvaje! ¡Farfea chica salvaje! ¡Farfea chica salvaje! ¡Adiós amigo! ¡Solvete! Buenas noches Otro cañonazo Soy el sabor de las tarolas Ritmo Salvaje 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 ¡Celma Negra! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay mamá! ¡Celma Negra! ¡Celma Negra! ¡Celma Negra! ¡Salvaje! ¡Celma Negra! 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 La Cumbia La Cumbia Mirenla bailar, mirenla gozar, mirenla bailar de la chica alegre del lugar Mirenla bailar, mirenla gozar, mirenla bailar de la chica alegre del lugar Mirenla bailar, mirenla gozar, mirenla gozar, mirenla gozar ¡Buelalo, buelalo! ¡Buelo, ángel, ángel, ángel! ¡Celulo, ay, 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 ay! ¿Pero qué? ¡Buelo, ángel, 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 ángel! ¡Buelo, ángel, 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 ángel! ¡Buelo, ángel, 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 ángel! ¡Buelo, ángel, 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 ángel! ¡Ángel, ángel, 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 ángel! ¡Se va, se va! ¡Ya se va la chica! ¡La chica lágrima! ¡Y esquina, baja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! De la colección Salvaje. ¡Échenle ganas y vamos a seguir adelante! ¡Ven! ¡Ven! Soy el Meromero de toda la muchachos. Soy el Meromero para hacer el amor. Soy el Meromero de todas las muchachos. Soy el Meromero para hacer el amor. Si yo soy el mero mero, si señor, se las voy a comprezar, como no Si yo soy el mero mero, si señor, se las voy a dedicar, como no Para todas las muchachas bonitas que me quieran conocer Que me quieran cariños chiquititas, yo las puedo comprender ¡Hey! ¡Hey! Soy el mero mero de todas las muchachas, soy el mero mero para hacer el amor Soy el mero mero de todas las muchachas, soy el mero mero para hacer el amor Esa nena es consentida, si señor, que me empiezan a querer Como no, esa nena es consentida, si señor, que me empiezan a querer Como no, esa nena es consentida, si señor, no me olviden corazón Yo soy el mero que las quiere con el alma, el mero mero, si señor Diez años Diez volúmenes salvajes Con los firmistas Diez años Diez y el mero mero Suba, suba Soy el mero mero de todas las muchachas Soy el mero mero para hacer el amor Soy el mero mero de todas las muchachas Soy el mero mero para hacer el amor Si yo soy el mero mero Es el oso de las huellas de mi cara Como no, si yo soy el mero mero 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 señores, ánimo los que faltan, los que siguen no lo piensen mucho, porque siguen los cayonazos otra más que se llama ¿la comien latón? ahorita la buscamos, esa viene incluida en el popurrí salvaje ahorita sale, ahorita sale como lo siento con mucho gusto la gente de Tanguiche, Johnny parale, las primas de Johnny, ¿dónde andan? ahí está una, aquí está una no vinieron perdón, no que ayer era tu prima, dijiste es amiga de tus primas órale, saludos esto se llama la cumbia zambuesana y vamos a bailar ¡Ayudó! ¡Ayudó! ¡Buen sabor! ¡Zambuesana! ¡Pero! ¡Coyen los timales! Porque el otro público lo merece Con amor Vean Ritmo salvaje Claro Báilalo, báilalo, báilalo ¡Selva Negra! ¡Abas, abas! Allá Allá para Alejandra Estás acá en el ferrocarril ¡Avamos! ¡Salud Potosí! ¡Van a estar las chicas de albaque de todo el país! ¡Allá en Tampico! ¡Salud Potosí! ¡Van a estar las chicas de albaque de todo el país! ¡Ay, mamá! Para toda mi gente bonita Allá en la Colonia de las Américas ¿Dónde? ¡Venganos! ¡Los llenos! ¡Sofia Certe! ¡Los llenos! ¡Los llenos! ¡Los llenos! ¡Los llenos! ¡Los llenos! Para todo el Sassú Mi señor Suena el tambor Suena el timbreo Esta es la República Mexicana Y la Unión Americana Sigue salando Sigue salando Sigue salando ¡Sigue salando! ¡Sigue salando! ¡Silva Vista! Ya se cansaron ¿Bien? A ver un grito de las mujeres Andan cansadas Están cansaditas Un grito de las solteras A ver que no hay tan mal las solteras A ver si hay Una, perdido A las que dejaron el marido en la casa Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual No hay No hay, no hay Seguimos avanzando entonces Para la fiesta, la música Vamos a lanzar un San Felipe Para que se animen De la colección salvaje San Felipe Márcale Sí Y este saludo es Con mucho cariño ¿Para quién? ¿Para quién? Para toda la gente digna Que nos ha apoyado ¡Bien! ¡Bien! Chau, chau. 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 Chau, chau.